Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el Programa Radial de Investigación Social del Trabajo, del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo, con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. ¡Bienvenidos! Aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar Bueno, un programa más del Observatorio del Trabajo. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, gran maestro Jorge Luis Sardi, de Sardi Consultora. Recuerden ingresar a sardiconsultora.com.ar para que puedan observar la trayectoria de esta institución, quien es CEO y fundador, Jorge Luis. Así que muchas gracias por estar en el Observatorio del Trabajo para venir a hablar de esto que es atracción de talento, lo que se solía llamar el reclutamiento o la búsqueda del personal. Estupendo, todo un desafío. Muchas gracias por haberme invitado de nuevo. También tenemos, como ya saben, cada programa, la columna de innovación en la cuarta revolución industrial con Vicente Españolo, que está jugando con el micrófono. Contanos, Vicente, ¿qué tenés para hoy? Bueno, que lo tan moderno no es tan moderno. Además de jugar con el micrófono. Que lo tan moderno no es tan moderno. Lo tan moderno no es tan moderno. Así que, bueno, tenemos también para dialogar con Vicente Españolo sobre esos aportes para la innovación. Tenemos también la ventanilla PYME. Hoy nos va a hablar sobre el tema de las PYME. Vamos a seguir hablando sobre cómo prepararla ante la transformación digital. con Armando Tauro, desde Jacksonville, esta consultora internacional importante. Esa mirada desde los Estados Unidos de Norteamérica para aportar a nuestras PYMEs de nuestro país. Que ya saben ustedes que la pequeña y mediana empresa es quien emplea a nivel Iberoamérica el 60% de la fuerza laboral. Nada más y nada menos. También, bueno, tenemos la mirada directiva con Gerardo Soula. Hola Gerardo, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Toda su experiencia en haber gestionado distintas organizaciones a nivel de capital humano en distintos países del mundo. Esta mirada rica que suma a cada experiencia directiva. Hoy traemos un consultor de recursos humanos. Y también vamos a hacer el repiqueteo de noticias muy brevemente para poder dialogar más en profundidad sobre los distintos paradigmas que se fueron presentando en la búsqueda de personal, en el reclutamiento, en la atracción del talento, en la contención y cómo pueden sumar entre todos la organización y los talentos de la misma organización para ser más competitivas y más sanas a las instituciones, que en definitiva es la forma de colaborar para generar sociedades más consolidadas. Así que vamos a hacer un breve informe sobre lo que fue el tercer foro iberoamericano del año de la MIPIME, que se celebró el día 2 y 3 de julio aquí en la Argentina. Y bueno, en el 2020 se viene Andorra, ese país iberoamericano, en este contexto que tiene que ver con el acuerdo Unión Europea-Mercosur y cómo podemos hacer para mirar hacia adelante y consolidar nuestro mercado, los mercados de trabajo de la Argentina. Así que bueno, en primer lugar vamos a escuchar la cortina de lo que va a ser la columna de Vicente Españolo. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio Ideas para innovar con el licenciado Vicente Españolo. Vicente Españolo, te escuchamos. Bueno, hoy mi voz está tomada por una gripe. Buenas noches, estimados escuchadores, que se esfuerzan siempre para informarse, para comprender el ecosistema del trabajo. Gracias infinitas por acompañarnos. Como siempre iniciamos viajes a pasados que por la vigencia de las innovaciones en el presente ameritan ser evocados y lendirles homenajes. Aunque a todos les sorprenda, en la antigüedad se hacía robótica. El primer robot operativo, sí, señores, el primer robot operativo lo hizo Filón de Bizancio ya por el siglo III a.C. El mecánico, el sobrenombre con el que fue conocido, Filón, ya nos pone en la pista del campo en el que desarrolló sus trabajos. Solamente una de sus obras, mecánica, ha llegado hasta nuestros días. Pero no sirve para hacernos una idea de una enorme capacidad de este científico que, además sirvió de referente para otros como Heróndia Alejandría o Vitruvio Neumática, el quinto libro de los nueve que consta dicho tratado. Se centra en los dispositivos operados por presión de aire y agua. En dicho tratado aparece nuestro robot humanoide. Este robot, con formas humanas como la que están haciendo ahora, vestido con toga de la época y con cara de estatua clásica, tenía en su mano derecha una jarra, como siempre, no podía faltar. Y cuando los invitados colocaban una copa en su mano izquierda, el robot vertía el vino en la copa, e incluso como lo normal era tomar el vino rebajado con agua, también podían verter el vino y después agua. Lógicamente, debajo de la toga estaba integrado el complejo mecanismo de tubos, resortes y pesos que, utilizando la mecánica de fluidos, daba movimientos a la sirvienta. Es fácil pensar que este autómata no tuvo mucho éxito ya que los esclavos eran mucho más baratos y servían para estos muchos menesteres. Este, queremos hacerle notar que, digamos, el hombre desde sus inicios siempre trató de ir más allá de lo que el momento se vivía. Muchas gracias, Vicente Españolo. Bueno, ahora, si les parece bien luego de esta reflexión, vamos a ir a los Estados Unidos de Norteamérica, allí a Jacksonville, a escuchar qué nos dice el doctor Vicente Armando Tauro. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Tauro desde Jacksonville, Florida, CEO de Golden Radio Consulting Group, para la cita de cada jueves en Ventanilla Pymes para el Observatorio del Trabajo. Hoy vamos a hablar sobre los cambios organizacionales y tecnológicos en las pequeñas y medianas empresas. En un contexto donde se han sucedido transformaciones de enorme impacto en las tecnologías, prácticas productivas y métodos organizacionales dominantes en el escenario competitivo global, así como un total de redefinición de las reglas de juego en la economía doméstica. Las empresas argentinas se enfrentan desafíos y oportunidades cuya resolución definirá en gran medida la característica del estilo de desarrollo que asumirá el país a mediano y largo plazo. El propósito de este análisis es describir los principales rasgos y consecuencias de los cambios en el ambiente en el cual debe desenvolverse la estrategia de las empresas locales, con un especial hincapié en el posicionamiento del grupo que constituye el grueso de los establecimientos productivos argentinos, la pequeña y mediana empresa. Este siglo XXI definitivamente ha sido el que mayor velocidad de cambio ha generado en la vida cotidiana y en el conocimiento y en la tecnología, entre otras. No obstante, las pymes habitualmente no disponen de departamentos tecnológicos ni de un asesoramiento externo cualificado. Dado que las compañías suelen ser bastante renuentes a los cambios tecnológicos y en muchos casos pueden ser innecesarios, sería óptimo realizar un estudio para ver cómo afecta a los negocios. Esto debido a que mejores rendimientos podrían no constituir un elemento diferenciador para las empresas ni que cambien las reglas de competitividad del sector o que éstas afecten a los sistemas de producción o sirvan para conquistar nuevos mercados o modificar los métodos de distribución y comercialización. Lo ideal esto es que implicaría que existen o que coincistan las dos formas de gestionar los negocios la tradicional y la que se proporcionen las nuevas tecnologías una vez que hemos o se ha podido demostrar que éstas funcionan y que éstas afectan positivamente al nuevo modelo productivo el modelo de negocio puede cambiar hacia la nueva tecnología. Algunos ejemplos pueden ser los sistemas de planificación de recursos empresariales llamado ERP o Enterprise Resource Planning o lo de la administración de relaciones con los consumidores llamado CRM o Customer Relationship Management entre otros. Se estima que el 25% de las pequeñas y medianas empresas en Argentina cuentan con un sistema ERP 32% de las medianas y 60% de las grandes. Hoy la tecnología le permite a los más pequeños y a los emprendimientos unipersonales convertirse en empresas globales vendiendo productos transnacionalmente. Un estudio reciente asegura que las inversiones que hacen en Google tienen un impacto de 18.000 millones de pesos en la economía nacional. más de 300.000 pymes argentinas tienen en Google algún tipo de presencia que replica su venta. La contrascada de esto es que de las más de 853.000 pymes en actividad en el país la mitad todavía no tiene su propia página de internet. Los problemas de conectividad es una de ellas que suelen ser comunes en toda América Latina y el miedo a la falta de seguridad de los datos o la dependencia de terceros. Muchas pymes no tienen el conocimiento ni el expertise interno para poder acceder a la tecnología e internalizar el uso de la tecnología dentro de las organizaciones no es una tarea sencilla en especial dentro de las pymes más tradicionales en donde los cambios pueden ser vistos con mayor incertidumbre. Según cómo afecte el cambio tecnológico estaremos ante una amenaza o una oportunidad. Por un lado el éxito no va ligado a implementar las últimas o nuevas tecnologías por otro lado lo realmente importante es aplicar las soluciones más apropiadas de forma que mejoren nuestras eficiencias en cada uno de nuestros procesos. Lo importante es no involucrarse en una inversión sin sentido que pueda traer aparejado problemas financieros y hacer un seguimiento del impacto de la tecnología. Cómo analizar en términos de costo y cómo utilizar la adaptación correcta a las organizaciones. Es el momento de tomar decisiones y es vital ya que muchas veces el riesgo de no tomar decisiones alguna puede ser muy alto. Idealmente complementar recursos y minimizar riesgos sería lo más lógico. Las pymes no solo deben mirar en el presente las oportunidades para beneficiarse de las tecnologías sino que también debe anticiparse a los cambios futuros. Una empresa que se centra solo en los beneficios actuales puede pasar por alto la posibilidad de implementar cambios que podrían afectar su rentabilidad en la supervivencia futura. Todos estos puntos dan cuenta de la oportunidad que implica el mercado de las pymes. Sin embargo hay que saber y aprovechar esta y desplegar herramientas apropiadas para poder aplicar tecnología que le permita ser eficaz eficiente y competitivo. Mucho más de este tema seguiremos hablando el próximo jueves en esto que es Ventanilla Pymes para el Observatorio del Trabajo. Hasta la próxima. De lunes a lunes día tras día te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. Bueno, la primera noticia queremos saludar a la familia del expresidente Fernando de la Rúa quien el martes 9 de julio partió luego de haber tenido una trayectoria política intachable hasta la presidencia que lamentablemente la situación política lo sobrepasó pero no hay que destacar que más allá de quien pueda estar a favor o en contra fue una una persona a prueba una muy buena persona yo he dialogado con él desde muy joven a pesar de que bueno profesábamos ideas diferentes pero siempre muy respetuoso siempre una persona que la verdad que me distinguió en haberlo podido conocer y haber podido dialogar con él además de tener una trayectoria profesional fue alumno ejemplar en la Universidad Nacional de Córdoba y ha generado muchas leyes entonces a veces uno recuerda a la persona por lo último que hizo y no por toda su trayectoria así que bueno saludo a su familia a sus seguidores y bueno le agradezco que me haya dado la posibilidad de haber podido dialogar en más de una oportunidad con él bueno también le quiero decir a aquellas personas que están buscando empleo que pueden ingresar a Jobel Argentina ahí es un metabuscador que tienen la posibilidad de programar distintas búsquedas laborales que tienen y a las organizaciones que también tienen búsquedas pueden también ingresar su búsqueda ahí también quería hacerle una breve descripción de lo que es el acuerdo Unión Europea Mercosur bueno que en realidad este fue un acuerdo que crea una gran posibilidad tanto para Europa y tanto para Latinoamérica para que juntos podamos salir a generar distintas formas de hacer negocio una forma nueva de hacer negocio de intercambiar bienes y servicios fíjense que crea un mercado de 800 millones de consumidores a nivel global para que tengan en cuenta es un cuarto de una cuarta parte del PBI mundial esto genera un acceso a un mercado de 34 mil dólares de PBI per cápita este acuerdo elimina por ejemplo para el caso de Argentina el 93% de las exportaciones que tengan un trato diferencial impulsa el aumento del PBI a través de la transformación de la matriz productiva la Unión Europea liberaliza cerca del 100% en bienes industriales el Mercosur un 90% la Unión Europea va a liberalizar el 80% de las exportaciones del Mercosur de productos industriales por ejemplo el 63% de la exportación argentina son bienes agrícolas se liberaliza el 99% de las importaciones del Mercosur las PYMES pueden tener un beneficio muy importante recuerden que decíamos que la mitad de las empresas argentinas son PYMES el beneficio que representa en realidad impulsar la presencia activa a nivel bioregional y mundial puede ser importante trabajar en mejorar la cadena de valor en temas que tienen que ver con joint venture me parece que puede ser un diferencial para ambas organizaciones para varias organizaciones de las distintas dos regiones las exportaciones argentinas recordemos que en primer lugar es la soja en segundo lugar entra el mercado automotor y el tercer mercado es el mercado de servicios que estamos hablando de 6 mil millones de dólares anuales estos son alrededor de 430 mil puestos de trabajo esto genera inversión al sector productivo y puede también ser bastante importante para nuestro país que participa nada más que el 2% de las inversiones extranjeras en la Unión Europea algunos ejemplos a tomar en cuenta son el acuerdo que hizo por ejemplo Sudáfrica con la Unión Europea multiplicó por 6 en 10 años su producto bruto interno también México que lo afirmó en el año 2001 en 10 años triplicó su PBI Túnez también tuvo mayor impacto esto bueno los plazos del acuerdo en primer lugar se firmó el acuerdo después de 20 años el paso que viene es la revisión legal luego se va a pasar ya a la firma del mismo y luego se pasa a que los parlamentos de ambos de ambas regiones en el caso de Europa va a comisión en el Parlamento Europeo y cada parlamento tiene un tratamiento exprés porque todo se trata en el parlamento y luego en el parlamento argentino tiene que ser visto como también en el de Brasil Paraguay y Uruguay y después luego viene la entrada en valor quería poner en referencia que se hizo en la Argentina el tercer foro iberoamericano de la MIPIME y lo impresionante de estos queridos compañeros aquí que están conmigo en la mesa es la importancia de la cultura a la hora de negociar la cultura iberoamericana que compartimos creencias en parte cultura compartimos el idioma genera un acercamiento diferente yo creo que es muy importante lo que puede llegar a pasar en el acuerdo Unión Europea Mercosur y el liderazgo que podamos tener tanto Argentina como España como Portugal Brasil Andorra y todos los países de la Iberoamérica profunda podemos llegar a tener algo muy importante les recordaba que bueno esto el primer foro se hizo en el año 2012 en la reunión en Madrid después vino la declaración de Cádiz también tuvimos en el 2017 el foro de Guatemala ahora se hizo en Argentina y próximamente viene Andorra en el 2020 y los objetivos serán la innovación para el desarrollo sostenible objetivo 2030 así que gracias a Teresa Grispan a Esteban Campero bueno estuvimos a Emilio Cochado o el programa anterior por pensar en que puede ser una oportunidad el diálogo puede ser una oportunidad importante la planificación conjunta y fundamentalmente encontrarnos para generar mercados más consolidados con esto último damos por culminado el compacto de noticias y ya vamos a la tanda de radio y luego nos metemos de lleno en esta entrevista que tenemos para ustedes los distintos paradigmas en el reclutamiento en la atracción del talento que vuelvo a decirles desde este observatorio de trabajo queremos que las organizaciones sean más saludables y consolidadas la nota digital sitio de noticias y opinión la nota digital tu lugar de comunicación en la web www.lanotadigital.com.ar con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien remodelá tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto si la vas a hacer hacela bien pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad te quiere ver crecer sujeta evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en bancocuidad.com.ar vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información espacio cedido por la dirección nacional electoral nuestro lugar es estar juntos es ese abrazo después de tanto abandono y es el que estamos construyendo con esfuerzo para dejar atrás a las mentiras poniendo la verdad por delante para terminar lo que empezamos y para seguir avanzando los que amamos y defendemos esta provincia estamos juntos Alex Campbell precandidato a diputado por la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires puntos por el cambio lista 135 1A amarillo ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida espacio cedido por la dirección nacional electoral leyes número 26.915 26.571 los vas a dejar volver los vas a dejar seguir elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa solo vos podés terminar con esto y solo se puede hacer con consenso no con odio podés tener una vida mejor depende de vos descarga gratis descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias entrevistas en audio y entrevistas en audio buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar espacio cedido por la dirección nacional electoral frente a la justa y la pobreza que impone el FMI la izquierda avanza unida en defensa de los trabajadores las mujeres y la juventud en provincia de Buenos Aires María Fernanda Urcola diputada cuarta sección lista 505 frente de izquierda unidad Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 El Observatorio del Trabajo Embajada DCH Organización Internacional de Directivos de Capital Humano Capítulo Argentina te presenta La Entrevista del Día Bueno, hoy tenemos esta oportunidad una vez más muchas gracias nuevamente por estar con nosotros Aprovechenme Aprovechenme Fundamental por eso por eso te volvimos a convocar nuevamente O no, Gerardo Nos quedamos cortos el otro día se nos acabó el programa y dijimos tenemos muchas preguntas para hacerte te comprometemos para que vengas en julio y en julio aquí está No, no, yo cuando me fui dije bueno se habrán aburrido que no me llaman no me van a llamar más Un placer Así que bueno el placer como decía Gerardo y la compuesta de hoy Es importante El reclutamiento la atracción del talento como en estos tiempos es importante porque hubo cambios de paradigma en todo esto Y además el privilegio de tener a alguien que está en el medio del negocio del negocio si queremos llamarlo de alguna manera de la oferta y la demanda es decir por tu rol Jorge vos conoces a los candidatos conoces a las empresas exactamente y vos de alguna manera acercás a los dos así es y el otro día te referiste y trato de interpretar a los dos que no es fácil que no es fácil el otro día nos hablabas de la cuarta revolución industrial y de los nuevos paradigmas y tal vez tengamos que empezar preguntándote de qué hablamos cuando hablamos de los nuevos paradigmas de la cuarta revolución industrial en la búsqueda de talentos es todo un tema los paradigmas desde hace muchos años hubieron paradigmas que se fueron construyendo y uno a través de los años y de los contactos con las compañías y los contactos con los postulantes y a través de estos cambios de las revoluciones industriales que hubieron ya entrando en la cuarta ya estamos en la cuarta cómo fueron perdiendo potencia por decirlo de alguna manera paradigmas que uno pensaba en otras etapas que estaban muy consolidados y que iban a ser hasta casi permanentes y yo estuve haciendo un listado los otros días en la oficina y yo saqué trece paradigmas de los cuales hay la mayoría catorce paradigmas la mayoría falsarios o sea que se fueron construyendo en función de arquetipos y modas y refranes y formas de evaluar el mundo del empleo por ejemplo que nosotros lo tuvimos que contrarrestar porque para buscar una mayor eficiencia en la búsqueda de trabajo teníamos que poner un poco en crisis esos paradigmas para cambiar nuestras metodologías por ejemplo había uno que era le leo todos y después podemos algunos si quieren edad cronológica era un paradigma era un paradigma años de antigüedad era otro paradigma títulos profesionales nuevo paradigma dependencia rotación laboral otro paradigma estados familiares estados familiares era otro paradigma lejanía o cercanía del puesto de trabajo era otro paradigma por supuesto masculino femenino otro paradigma famoso que existía ahora tenemos todas todos o todes exactamente todos en tiempos de diversidad todos esos paradigmas son desafiados yo me acuerdo que en algún momento cuando nosotros nos planteamos levantar la vara y decir bueno estos paradigmas son los que son y nos aseguran un error de incorporación de cero no, no lo lograban entonces tuvimos que replantear los paradigmas y yo les traje una frase para leérsela para que para que vean como de repente es una frase que dispara y va llegando a la cuarta revolución industrial ¿no? porque es importante lo de la frase ¿sabes por qué? porque para identificar un paradigma hay que hacer la pregunta correcta ¿no es así? ¿un profesor español? así es si la pregunta es correcta la realidad uno lo acomoda escuchen lo que nos trajo el maestro es una frase que la vi el otro día y me pareció de diez de un escritor uruguayo llamado Mario Benedetti ¿lo conocen? sí seguro ¿quién no? ¿quién no? la tregua y un montón de cosas ¿no? cuando creíamos tener todas las respuestas de pronto nos cambiaron todas las preguntas esto es vital esto uno es como que lo tiene que tener permanente por lo menos a nosotros en el mundo del empleo en como bien dice Gerardo que hacíamos de nexo entre las personas que estaban buscando empleo o que buscan empleo y las empresas que buscan a las personas para ocupar puestos de trabajo cuando nosotros llegábamos a las compañías ¿recuerdo? decía edad cronológica bueno tiene que tener entre veintiocho y treinta y cinco años ¿perdón? entonces te quedan mirando sí de edad cronológica o de edad mental ¿cómo? ¿cómo? me dice ¿cómo? ¿cómo? así decía pasaba eso Juan pero son cosas distintas ¿no? sí, claro son distintas obvio de nada sirve tener una persona de treinta y cinco años de edad cronológica y que tenga veinticuatro de edad mental sí y además los paradigmas que de alguna manera están siendo derribados por los conceptos de diversidad como por ejemplo esta persona tiene que encajar con nuestra cultura tiene que ser un igual y hoy con todos los aspectos relacionados con innovación lo que buscas es personas diferentes personas que piensen distinto que representen a tus clientes precisamente para favorecer un entorno de innovación perfecto deberíamos hacerlo pero no lo hacemos en un ciento por ciento a veces hay muchos condicionantes subjetivos que no se dicen que son en función de cómo se siente el que elige en definitiva a un supervisado y que lo hace en función de cosas subjetivas personales hemos tenido muchos ejemplos de esas personas que se identifican con determinado postulante por alguna razón y bueno son los que eligen en definitiva a un postulante o al otro en función de sus cosas personales así que deberíamos hacerlo a veces no se hace la atracción del talento la atracción de la organización está tanto en la oferta como en la demanda del empleo ¿es así en este tiempo? en parte sí en parte no o sea en parte fundamentalmente la atracción del talento se dispara desde las compañías las compañías son las que tienen que definir evidentemente el tipo en el buen sentido de la palabra el tipo de personaje el tipo de persona el tipo de profesional que va a tener dentro de su organización el valor que necesita para cumplir ese objetivo obviamente pero del otro lado por una cuestión de necesidad de desocupación de que por ahí hay gente que hace mucho tiempo que está sin búsqueda sin conseguir un puesto de trabajo y bueno tiene capacidad de elegir las empresas pero no pueden todas o sea es más difícil desde ese punto de vista se va tendiendo a eso paulatinamente en la medida en que las empresas están comenzando a crecer todo esto que ustedes habrán escuchado y ustedes me corregirán de la famosa marca marca empleadora que tuvimos hace no mucho tiempo una experta Karina Borraquia que nos habló de la importancia no de lo que la empresa dice que quiere ser sino de lo que la empresa realmente es y lo que dicen los empleados sobre esa empresa frente a personas fuera de la empresa como esa marca empleadora también resulta es un resultado de la propia reputación de la compañía es muy importante es muy importante el employer branding es una de las estrategias que tiene que tener una organización para poder difundir su cultura para que aquel talento que está que esto no esto no sucedía cuando vos decías hablás describías los paradigmas esto no sucedía vos tenés 42 años en el mercado del trabajo argentino siendo consultado por organizaciones de distintos lugares del globo por supuesto obvio esto recién ahora empieza y es muy importante es un desafío muy grande porque esto implica mejorar su metodología de trabajo mejorar su clima laboral mejorar su marca mejorar la calidad de los productos además los candidatos hacen trazabilidad por ejemplo obvio si yo tengo una empresa que fabrica zapatillas si yo soy un candidato a entrar a trabajar a esa empresa que fabrica zapatillas quiero saber quién hace esas zapatillas en qué lugar del mundo y en qué condiciones si los empleados hoy también eligen los candidatos los prospectos de candidatos también eligen entonces es muy importante para la compañía en esta circunstancia y me imagino en tu rol de consultor mucho más difícil encontrar ese matrimonio perfecto entre lo que la compañía requiere y lo que el candidato está esperando yo creo que esto que acabas de decir Gerardo es el nódulo del tema para nosotros fue lo que vos decís hoy en el 2019 en el año 1989 1990 fue un descubrimiento entender como en una operación quirúrgica que lo importante no es la operación sino que no haya rechazo puesto que en una operación de un trasplante cardíaco la persona pudo haber salido perfectamente bien y a los dos o tres días fallecía por un rechazo entonces desde el punto de vista de los consultores de selección de personal es muy importante no tanto trabajar sobre la operación desde ese punto de vista sino sobre el rechazo por el costo de más que tiene el rechazo yo tuve la oportunidad de hacer un estudio mientras trabajé en Estados Unidos hacer un estudio sobre los costos en promedio de una mala decisión de una contratación y el promedio en ese momento eran 100 mil dólares cuando te das cuenta que la persona no funcionaba puede haber pasado un año dos años no necesariamente es culpa del candidato también es culpa de la empresa de haber seleccionado a la persona equivocada por eso el nexo del consultor es sumamente importante porque el consultor así como tiene que dilucidar por decirlo de alguna manera escrudiñar conocer al postulante también tiene que hacer lo mismo con la compañía más allá de los gerentes o jefes o directores que le comenten cómo es la empresa desde el deber ser y no desde el ser real que eso es vital para una búsqueda puede ser un error muy grande y se termina mal de repente ¿y qué pasa con la empleabilidad? porque me parece haber escuchado en algunas empresas su preocupación de que no pueden encontrar en el mercado las personas con las habilidades que se van a requerir en el futuro no estamos hablando de la experiencia concreta en tareas sino las habilidades blandas si queremos llamar de alguna manera que van a ser requeridas en el futuro por el mercado por las circunstancias que se vienen ¿cómo se te presenta esto en tu experiencia el día? eso también es muy difícil ¿no? se puede a ver se busca se encuentra el tema yo creo que es un tema más que va un poquito más atrás más de base yo creo que acá a medida que nos vayamos insertando cada vez más en esta cuarta cuarta revolución industrial como decía Juan muy bien es como que vamos viendo que comienzan a moverse ciertas cosas que antes estaban seguras y ahora no tanto y que de repente empiezan a necesitarse ciertas habilidades o competencias que antes no existían o no se pedían en el fondo yo creo que deberíamos cambiar tiene que ver con la enseñanza ¿no? o sea pasar de la enseñanza de los procesos de enseñanza a los procesos de aprendizaje o sea yo creo que desde nuestro punto de vista la falencia grande que está teniendo este nexo que es como un eslabón entre lo que vos acabas de decir y las nuevas necesidades de las compañías por por estar en el mundo globalizado etcétera etcétera implica que las personas vayan teniendo un nivel de aprendizaje de tal manera que no lo tienen todavía en la gran mayoría ¿por qué? porque nuestra cultura de enseñanza fue sobre procesos de enseñanza y no sobre procesos de aprendizaje nosotros después vamos a ver acá de los centenios o la generación alfa la generación alfa es la última generación que tiene 8 años hoy en el mundo entonces esa generación en 10 años ya va a empezar a no te quepa la menor duda a estar en el mercado de trabajo pero por supuesto pero no te quepa la menor duda entonces esa generación alfa vos ves que sus procesos son de aprendizaje no son procesos de enseñanza donde uno va y le transmite contenido no se sienta y agarra directamente la tablet y empieza 8 años entonces esto es lo que ha venido faltando o fallando o no haciéndose para para adecuarse a las necesidades de estas últimas revoluciones Jorge hablaste recién de las generaciones y obviamente en esta habilidad tuya para encontrar ambas ofertas y demandas y encontrar una solución ese corazón que no sea rechazado ese corazón no sea rechazado como bien decís ¿qué expectativas tienen los millenials y centenials que son los que actualmente están como nuevas generaciones en el trabajo para incorporarse y pertenecer a la organización gracias a sus expectativas ¿qué te piden? ¿qué te dicen que es importante para ellos? son distintos digamos que los dos tienen grandes posibilidades porque yo les estuve sacando acá algunos detalles de lo que son unos y lo que son otros pero en el fondo vos pensás que los millenials son las personas que tienen entre 23 y 40 años si uno va viendo la fotografía del lado de las compañías las personas que están entre los 23 y los 40 años todavía tienen un derrotero interesante para seguir caminando para seguir creciendo para hacer su buen planeamiento de carrera etcétera etcétera o sea que es fuerte los millenials por ahí no tanto la generación anterior pero sí los millenials pero al margen el problema es la convivencia de esas 4 o 5 generaciones que no está trabajada todavía desde el punto de vista del capital humano y que es vital trabajar 4 o 5 generaciones que están todas en simultáneo trabajando dentro de una compañía es importante por un lado los millenials las otras la otra generación que sería la de los centellials los centellials son todos menores de 24 años o sea todavía tienen mucho camino para recorrer van a tener muy buenas posibilidades porque ya están muy casados con la digitalización por ahí los millenials son los que tienen para nuestro concepto un poco más el enganche de los viejos paradigmas que teníamos nosotros en esas etapas porque sus maestros sus guías fueron en la misma medida los baby boomers claro exactamente ese grupo en particular exactamente o la generación Z de repente esas cosas de la cultura de las compañías los niveles de rotación más altos y que no sean tan bajos el valor de la remuneración que los millenials todavía lo siguen teniendo y los centellials no les importa el tema económico le dan prioridad a otro tipo de cosas ni hablar de lo que serán los alfa porque ellos mezclan otras cosas un tema que te quiero consultar que te voy a comprometer ahora al aire como corresponde porque este es un programa que tiene que ver con el compromiso y esta pregunta va en camino a esto al engagement también del talento vos le sugerís como consultor de recursos humanos a las organizaciones que antes de ir a buscar el talento afuera trabajen en programas en un plan de sucesión a raíz de que por ahí quieren buscar afuera lo que realmente tienen adentro que es la persona que está preparada que ya lo conoce que invirtió mucho tiempo en el desarrollo de esa persona en programas de beneficios y que tiene la ventaja de que está dentro de la organización y está comprometido con esa cultura vos le sugerís a ese director de talento humano que trabaje en un programa de sucesión a tal punto lo hemos hecho que hasta hemos nos hemos opuesto a ciertas búsquedas que fueron pedidas por las compañías porque viendo ese contexto para ese famoso rechazo que hablábamos con Gerardoy nos dábamos cuenta que salir a buscar algo que no lo necesitan no tenía sentido porque lo tenían adentro lo tenían de casa exactamente tal cual entonces decía replantéelo por esto por esto por esta por esa razón lo que pasa es que hay compañías Juan que están preparadas como para hacer este plan de sucesión y de búsqueda y de trabajo interno pero hay otras que no o sea no todas las compañías tienen la maduración y la organización y la claridad para hacer ese tipo de trabajo de todas maneras un balance es importante porque la ventaja es decir tradicionalmente las compañías que privilegiaban las carreras de las personas desde el ingreso hasta su retiro lograban personas muy identificadas desde el punto de vista cultural pero por otro lado lo que traían era perdían la oportunidad de traer pensamientos frescos pensamientos diferentes personas que hayan tenido experiencia en otro tipo de organizaciones y que traigan esas experiencias dentro de la organización entonces es como que un balance resulta ser tal vez un poco más saludable que optar siempre por una u otra yo siempre digo que el equilibrio de las cosas es lo fundamental es lo más difícil de lograr porque es más fácil apoyarnos o en una pared o en la otra pero estar en la mitad de la habitación y mantener el equilibrio es lo más difícil antes se vivía como una traición el hecho de que la dejaron dejar de una organización y hoy hay muchos sobre todo en los grupos de millennials centenials y algunos de la generación X que dicen quiero tomarme un año para prepararme para formarme y las compañías son más abiertas en decirles muy bien adelante vaya y vuelva y traiga sus nuevas experiencias a mí me gusta porque tenemos la mirada directiva de Gerardo que no es una mirada así no más exactamente es una mirada con experiencia y cuando hay un tema de gestión él se quiere sumar que eso es lo lindo que tiene este programa que tiene mirada que tiene diversidad que tiene voces y tiene una voz ahí la de Vicente Españolo ¿qué quiere decirme? estoy en minoría yo humildemente simplemente para que quede claro para la audiencia digamos vamos a definir que es un paradigma un paradigma es una perspectiva esquema cuadro mental que mantenemos mientras estamos comprometidos en una indagación primero eso para que nos pongamos todos de acuerdo por supuesto una definición provisoria no es un episteme no no ahora ojo digamos porque en los paradigmas depende hay escuelas está la conductista la humanista el cognitivo la sociocultural la constructivista yo digo es decir el tema central es el tipo que tiene cuarenta y pico de años cuarenta y cinco y se encuentra con que viene por atrás viene arrasando a ti la cambiaste el cambismo atilístico es atila que lo persigue le va a pasar por arriba el cambio es la metáfora a ver si se me entiende o sea el tipo que tiene a ver ubicame 45 años y atrás viene atila con el cambismo con el sable del cambismo y el tipo está formado de lo retrasado el problema a mí lo que me me preocupa digamos bueno como toda como toda situación a veces en la guerra hay una generación que de alguna manera por ahí está condenada a perder para que ganen otras generaciones por ejemplo lo que le ha pasado en la segunda guerra mundial que de alguna manera murieron 50 millones de personas para que de alguna manera hubiera otro mundo teóricamente mejor y yo digo el tema a mí me 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 agobia me tortura como hace el sistema educativo para entrar en la velocidad que está en el sistema productivo muy bien lo que está diciendo y de fondo miren hay un video que nos sumó sobre el futuro del trabajo que son todos robots impresionantes que hacen la asistencia de la producción y del servicio que va sumado a esta pregunta que Vicente le hacía y te pido que se la respondas y hagas una descripción de este tema y que cierres el programa y ya te comprometo para hablar de plan de sucesión plan de sucesión ah bueno ok ya está notado yo quería cerrar el programa con una comparativa y van a ver cómo cómo se van a mover en esta comparativa que es un estudio sobre las competencias principales que había en el 2015 y las competencias principales ayer que va a haber en el 2020 son 10 competencias lástima que no los que están mirando por televisión o por o por smartphone o por o por computadora no lo pueden ver pero ahí son 10 ¿no? por ejemplo una resolución de problemas complejos que es la número 1 tanto en el 2015 como en el 2020 pero la número 2 del 2020 va a ser pensamiento crítico cuando en el 2015 ocupaba el cuarto lugar y otra cosa que nos llamó la atención que apareció una nueva en el puesto número 6 para el 2020 que se llama inteligencia emocional que no existía en el 2015 y aparece una última y con esto cierro que se llama flexibilidad cognitiva que no existía en el 2015 fíjense como han venido cambiando las competencias y las calificaciones donde va tendiendo el mundo corporativo y donde debería ir tendiendo por supuesto además de la creatividad que ya estaba en el 2015 ¿no? cómo va tendiendo a buscar elementos profesionales y no profesionales para que garanticen resultados en las compañías de una manera competitiva haciendo énfasis mucho más en esto que trae fundamentalmente la cuarta revolución muchas gracias Jorge Luis Sardi CEO de Sardi Consultora esta gran organización que tiene más de 40 años de trayectoria en nuestro país consultada por organizaciones de Argentina y del mundo para contratar su talento para gestionar mejor a su organización y bien nos decía él algo muy importante que hagamos lo que hagamos tengamos que buscar el talento que tengamos que buscar para poder asistir a la demanda de ese objetivo de ser más competitivos y humanos trabajar fundamentalmente en la gestión en un buen modelo de gestión donde como nos dijo Carolina Borraquia que bien hizo el recuerdo Gerardo Soula no solamente parecer si hay que comunicar es verdad pero hay que hacer un esfuerzo muy grande en ser auténticos en ser así que a esto es lo que los invitamos desde este observatorio del trabajo así que muchas gracias nos encontramos el próximo jueves de 20 a 21 con el programa de la carrera de relaciones de trabajo de nuestra universidad de buenos aires aquí en el observatorio del trabajo hasta el próximo jueves gracias 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 por ver el video.